El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez dio positivo para niveles bajos de Clem Buterol en los exámenes a los que se sometió de cara a la pelea que sostendrá el 5 de mayo frente al kazajo Gennady Golovkin. Daniel Eichner, director del Laboratorio de Investigación y Exámenes de Medicina Deportiva, explicó que los resultados que dio el pugilista están en el parámetro por carne contaminada en México. Al respecto, Álvarez afirmó que es un atleta que respeta el deporte, y esto le sorprende y molesta, pues nunca había dado positivo en una prueba antidopaje. El boxeador mexicano se someterá a todas las pruebas que le exijan para aclarar esta situación y confió que al final se impondrá la verdad. Tras conocer los resultados, la promotora Golden Boy los dio a conocer a la Comisión Atlética del Estado de Nevada y a Tom Loeffler, promotor de Gennady Golovkin. Notimex.